Gracias. Seguimos en nuestro recorrido en esta transmisión especial Elecciones Nacionales 2020. En esta ocasión me encuentro en el Club Hermanas Mirabal, donde hace apenas minutos ya fue cerrado el proceso de votación. Este recinto está compuesto por cuatro colegios electorales. El mismo tiene dos mil personas hábiles para ejercer el derecho al voto. Hay que decir, señores, que en el día de hoy, aquí en este recinto, las informaciones que manejamos es que todo transcurrió con normalidad. El proceso fue bien fluido y bastante ordenado, de acuerdo, han expresado las personas que estuvieron acá todo el día de hoy en este centro educativo. La información que manejamos es que más o menos de un 45% de las personas han acudido a votar en este centro. En este centro y aquí pueden observar cómo las personas todavía se mantienen en este recinto electoral. Nosotros reiteramos la información, ya hace apenas minutos fue cerrado este recinto electoral, el cual está compuesto por cuatro colegios electorales. Ya están anulados el proceso de votación y ya será, en breves instantes, se estarán empezando a contar los votos para posteriormente ser emitidos a la Junta Central Electoral de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.